Muchas gracias por enviarnos tus preguntas, gracias por tu confianza y por supuesto por escribirnos a pregunta arroba sexo con Roberta punto com también en nuestra página en Facebook como sexo con Roberta y claro nuestro canal en YouTube. Y bueno son varias las preguntas que tenemos para responder hoy. La primera de esta noche es de una mujer y dice hola doctora soy mujer y quisiera saber cómo le hago para darme placer yo sola ya que mi marido nunca me ha dado un orgasmo. Me subo arriba de él acostada con las piernas entrelazadas y siento rico pero eso es un orgasmo de clítoris porque siento como si me electrocutara cuando lo logro a puras talladas que me doy en el pene pero quiero un orgasmo normal y me quiero dar ese gusto con mi mano. Lo que hago es que me masturbo con zanahorias, desodorante o con cosas que tengan forma de pene. ¿Qué puedo hacer? Bueno, me parece que hay varias preguntas y varias cosas que responder en este sentido. Mira, esta clasificación de que si los orgasmos son de clítoris o son de vagina fue uno de los primeros intentos que se empezaron a hacer cuando empezaba todo este estudio de la sexualidad para poder hablar y reconocer y poder identificar. La realidad es esta, los orgasmos son orgasmos, punto, ¿no? O sea, todos se han encontrado hoy al paso del tiempo que proceden de o provienen de la estimulación directa o indirecta del clítoris. A veces se requiere una estimulación directa que puede ser con las manos, con el pene, con el pubis y entonces se ve más evidente que es una estimulación directa. Pero muchas veces tiene que ver la estimulación con la penetración, pero como el clítoris es mucho más grande de lo que se ve, porque solo afuera se ven entre, no sé, cuatro o cinco centímetros y hay raíces del clítoris. ¿Se hace cuenta? Si este es tu clítoris, están las raíces así, que están por debajo, ¿no? Como de los labios menores o internos. Entonces, abrazan la vagina y entonces hay una estimulación indirecta. Entonces, básicamente todos los orgasmos tienen que ver con la estimulación directa o indirecta del clítoris. Y lo que importa es que lo sientas, yo te diría, no te claves en historias de si uno es mejor o es mejor que el otro. ¿Cómo estimularte? Esto que tú dices que sientes como que te electrocutara, bueno, me parece muy tierna tu manera de clasificarlo, pero pues sí, ¿no? Es como una descarga eléctrica, es una sensación muy intensa. Sí, es como te saca de onda, ¿no? La primera vez que es como que ¿qué pasó aquí? Pero sí, eso es un orgasmo y bueno, al menos de esa manera sabes conseguirlo y eso es muy, muy bueno. ¿Cómo hacerlo? Mira, muchas mujeres confunden o tienen la idea de que la manera de sentir placer es metiendo algo, ¿no? Y entonces lo primero que piensan es justo esto, ¿no? Zanahorias, pepinos, cosas en forma de pene. No todas las mujeres el principal placer lo tienen por la penetración. Se sabe que el 80% de los orgasmos de las mujeres es por esta estimulación un poco más directa del clítoris. Mi sugerencia sería empieza a jugar con tu clítoris y puede ser desde afuera con los labios, empezar a presionarlos así, ¿no? Como presionar el clítoris, empezar a hacer movimiento suave entre ya el clítoris, quizá utilizar un juguete de vibrador, que la vibración es algo muy, muy, muy placentero, que pueda no necesariamente estar siendo de pene, sino estimular tu clítoris. Estimular otras áreas de tu cuerpo que también sientas placer, como los pezones, como la entrepierna, algún otro lugar, ¿no? No necesariamente es a través de la penetración, entonces, si eso no te está haciendo placentero, pues bueno, busca jugar un poquito más con tu clítoris. Algo importante es quizá también sumar la lubricación, porque la lubricación también empieza a ser placentero cuando utilizas un lubricante desde un principio. Y básicamente, como quitar la idea así, súper aferrada de que lo que estás haciendo es para obtener un orgasmo, porque entre más nos aferremos al orgasmo, más se complica poder llegar a obtenerlo. Aquí, Roberta, considero que ella tiene que hacer una autoexploración e ir ella conociendo su cuerpo y ver qué es lo que le va causando más placer, ¿no? Empezar a jugar con los dedos e irse tocando, porque finalmente, como dices, el penetrar algo y sentir que tengo algo dentro de la vagina quiere decir que voy a lograr un orgasmo. Primero es como el autoconocerse, tocarse e irse explorando ella para que realmente vea lo que le da placer. Un hombre nos pregunta, hola Roberta, ¿sabes? A mí me fascinan las mujeres, pero tengo una debilidad por usar lencería femenina, tangas, etcétera. Un día me penetró un hombre y con lencería fue una fantasía, entonces no sé por qué pasa eso. ¿Me podrías ayudar? Gracias. Bueno, pues básicamente lo que podemos nosotros decir es, bueno, me dices que te fascinan las mujeres, ok, no hay problema en ese sentido, ¿no? Pero tienes la debilidad de utilizar lencería femenina, bueno, esto es un gusto que muchas personas tienen. Se podría categorizar como un simple fetichismo del gusto por alguna prenda. El ya utilizarla caería como en una clasificación de transvestismo, pero a fin de cuentas, insisto, estos son solamente como etiquetas, ¿no? Dices que un día te penetró un hombre y que es parte de una fantasía. Bueno, si fue una parte de una fantasía es un antojo y no pasa nada. Si tú dijeras que a partir de esto descubres que entonces tu inclinación erótica es más hacia los hombres o necesariamente a siempre estar utilizando la lencería. Entonces te diría yo, bueno, si siempre necesitas de la lencería, sí sería un tema a tratar dentro de la terapia sexual, pero si es algo que eventualmente usas y no usas, pero que te gusta, que puedes fantasear con ello a veces, a veces usarlo. Pero es simplemente un gusto, ¿no? No es una condición de qué preocuparse y sobre todo si tu pareja está de acuerdo y le va bien. La otra parte es, bueno, o sea, incluso aunque quisieras repetir esa fantasía con el hombre, si eso está bien para ti y está bien para él, pues tampoco pasa nada, ¿no? No es como que eso te haga homosexual, a menos que tú te enamores de este hombre y decidas establecer una relación de pareja. Ahí sí ya entraría un proceso de orientación, pero mientras tanto, pues bueno, siguen siendo prácticas que mientras estén acordes a tus decisiones, tus principios y el respeto a los demás, incluyendo al hombre y a la mujer que tienes, con quien te relacionas, pues bueno, no hay realmente gran cosa de qué preocuparse. Aquí nada más este argumento que sí tendríamos que cuidar la parte de que no sea una fijación, ¿no? Porque sí como que me inclino más a que sea un fetichismo y tener mucho cuidado de qué manera lo estoy haciendo y hacia dónde me está llevando, ¿no? No aferrarme a la idea de que, ok, tengo que utilizar esto para poder lograr mi autoplacer y sentirme bien. Entonces, señales de alerta. Sí, 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 si necesitas o si dependes de él, sí, es una condición que como cualquier otra que se nos vuelve dependiente, necesitamos revisar. Creo que también yo agregaría el hecho de, por favor, protégete, ¿no? O sea, es cuando estamos teniendo encuentros eróticos, aparte de la relación de pareja estable, sin que esta persona lo sepa, ya estamos incurriendo en faltar acuerdos que se dan dentro de la relación de pareja, en la mayoría de los casos, porque hay veces en que ya es parte del acuerdo, no te das lo que tú quieras y yo también. Y creo que lo menos que merece la otra persona en cuestión de respeto y ya lo único que te queda hacer es, pues, protegerte para que aparte no también la vayas a contagiar de alguna infección. Entonces, eso sí, yo sugeriría, ¿no? Siempre hay que tratar de ser lo más responsable, ya si no fuimos honestos, al menos ser responsables. Una mujer nos dice, hola, ¿qué tal, doctora? Hace tiempo me hicieron una histerectomía donde me retiraron el útero, el cuello uterino y las trompas. Tengo 22 años. Mi pregunta es, ¿cuando tengo sexo con mi pareja y si llegara a tocar donde antes estaba el cervix, ¿dolerá o qué pasa? Estaría hueco y ya no dolería. Mi problema fue que tuve coriocarcinoma. Gracias. Bueno, tú dices que hace tiempo que te hicieron esta histerectomía y por ende debería de ya haber sanado, no debería de doler, ¿no? Un elemento bien importante a tener presente es que cuando duele es señal de que algo no está bien. Entonces, yo creo que por esto que tú comentas de que hace tiempo, pues, bueno, en el proceso de sanación física ya debió de haber sido, ya debió haber pasado y que no debería de doler. Entonces, es importante que tú también te sientas tranquila respecto a esto y quizás si te da seguridad lo vayan intentando poco a poco, o sea, que no empiecen con penetraciones muy intensas y que vayas sintiéndote segura, ¿no? No debería de doler, pero si duele, entonces acude con una ginecóloga o un ginecólogo que pueda revisar que todo está bien, ¿no? Y la otra es, esto es si se sentiría o no se sentiría. Mira, la vagina tiene diferentes profundidades. Las hay de 8, 10, 12 centímetros, ¿no? 13 centímetros. Entonces, aquellas mujeres que tenemos la vagina profunda, pues, no iban a llegar de todas maneras al cervix, ¿sabes? O sea, en ese caso no te preocupes, es algo que es más un mito, esta historia de los tamaños y demás, ¿no? Sí, hay mujeres que refieren placer cuando se les contacta el cervix, pero hay personas que refieren, mujeres que refieren dolor. Entonces, si no tienes una referencia previa, creo que tampoco hay de qué preocuparte. Más que todo es cuando ya tenías un conocimiento y una sensación y de repente te cambia, ¿no? Pero si esto no ha sucedido contigo, confía, suéltate y si sientes dolor, confía, suéltate, ve paso a paso y si sientes dolor, acude a consulta. Ajá, que acude con su ginecólogo o ginecóloga para que le hagan un chequeo. Pero aquí más que nada yo siento como que es un mito, ¿no? O sea, por lo que me dicen, por lo que escucho y por las experiencias de afuera, ajá, de alguna manera me estoy dejando llevar, que es imposible, ¿no? Que obviamente puedas llegar a tocar tanto. Y, por supuesto, gracias. Escríbenos tus preguntas a pregunta arroba sexoconroberta.com, por supuesto. También búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Busca nuestro grupo de solteros, solteros de Sexo con Roberta, que ya estamos organizando nuestro primer encuentro. Y, por supuesto, llámanos si quieres una consulta para poder atender con más profundidad tus preguntas al 681-1993, el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Regresamos con más. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.